¡Hola! Bienvenidos todos y todas nuevamente a su canal Tiana Tips. ¡Listo mis amores! Y el día de hoy les traigo la última colección de labiales líquidos mate de cosméticos Vogue y esta colección se llama Fusión Otoñal, es la nueva de Vogue y quiero contarles muy sinceramente que esta es una de las colecciones que más me ha gustado, oh Margot, los colores están preciosísimos. Entonces el día de hoy vengo a enseñarles estos tonos, a contarles qué onda, cómo me he ido con ellos, a decirles como una reseña porque ya los he utilizado desde el mismo momento en que me llegaron. Entonces quiero decirles que esta colección consta de 8 tonos, pero ellos me mandaron 6. En todo caso, mi amiga Clau Melocotón, que por acá les voy a dejar su video y por acá les voy a dejar su foto para quienes no la conozcan, ella ya hizo un video de esta colección y ella sí probó todos los colores. Entonces los dos que a mí me faltan pueden ir a verlos en su video para que vean todos los tonos. Amores, y estoy muy feliz porque como pueden ver, espero que lo hayan notado, tenemos cámara nueva. Bueno, en verdad no es una cámara, es un celular, pero un celular tiene cámara. Y bueno, entonces cambiamos de celular, gracias a Dios, o poderoso, que es el que me da la provisión, pude comprar este teléfono y bueno, estoy encantada con este teléfono, de verdad estoy aterrada porque es un teléfono súper inteligente. Y la cámara está buena, aunque siento que los colores como que, no sé, como que yo me veo muy blanca porque yo soy morena, pero me veo más blanca, o sea, yo en realidad no soy de este color. Creo que también es porque tengo dos bobichos acá, pero igual la calidad de la cámara es buenísima. Esto de verdad que lo hago, o sea, con mucho cariño para todos ustedes, para que puedan tener una, para que puedan verme de una mejor manera, para que puedan disfrutar de una mejor calidad. Entonces, bueno, espero que noten el cambio y me puedes dejar saber en los comentarios qué te parece la imagen con esta nueva cámara. Bueno, bebé, entonces empiezo diciéndoles que estos son los labiales, miren qué belleza. Esta es la presentación, son igualitos, son colorísimos, o sea, no son tintas, sino colorísimos. Y la presentación es igual, es una cantidad considerable, dice que tienen hasta ocho horas de duración y acá dicen que tienen acabado mate. Y me ocurre algo con estos labiales y es que siento que estos tienen el acabado más mate que los anteriores. O sea, este sí queda mate, mate, remate. Los otros también, pero este se ve muchísimo más mate que los anteriores. Entonces, para los amantes de los acabados mate, estos les van a encantar. Y pues nada, dice que es un color de larga duración, dice que dura hasta ocho horas y que contiene 5 ml. Son estos, miren, los 6 que me enviaron a mí, pero yo se los voy a estar mostrando uno por uno. Bueno, yo ya me los he aplicado y me han durado muchísimo tiempo. Me han durado, los he tenido 5 horas más o menos, el otro lo tuve como 7 horas. No se me deslavaron, no se me quitaron. Bueno, obviamente cuando como se me empiezan a quitar por acá, pero igual aguantan. O sea, si tú comes algo que no tenga grasa y te lo cuidas y todo, puede que te aguante hasta la comida. Pero si ya comes normal, grasa, un almuerzo así completo, obviamente se te va a quitar bastante por acá. Pero si tú no comes, obviamente te puede durar hasta las 8 horas. O sea, tienen una excelente pigmentación con una sola vez que me los paso. Quedan, son súper agradables, súper suavecitos. Yo puedo ver la diferencia entre este labial, este es mate, este es de Beauty Big Bang, que también es una muy buena marca. Me encanta todo lo que venden. Pero puedo ver la diferencia de textura entre este, que es mate, a uno de estos. O sea, esta textura es mucho más chévere de llevar, se siente deliciosa, no es fastidiosa, no sientes los labios pesados, para nada. No se sienten tan secos como con este labial, que es de una marca china. Entonces, la calidad de estos labiales es excelente, de verdad que sí. Otra cosa que olvidé decirles es que me enviaron estos labiales en esta cosita, que es como una tulita, que también la puedes hacer así para que te quede chiquita y para llevar algo y que no se te salga. O yo la utilizo así, bien grande, bien gigante, miren. Y aquí me cabe como mucho maquillaje y muchas cositas. Entonces, esto me lo mandó Cosméticos Vogue, los labiales venían en esta cosita. Ahora sí, ya tomo mi espejo y voy a tomar el tono más clarito que me mandaron, que se llama Fusión Otoñal y es este. Ok, entonces, miren que me lo apliqué y en verdad no lleva ni 30 segundos y ya está en mate, miren. La transferencia, miren. Y así se ven los dientes con este tono. Y sí son un poquito difíciles de quitar, miren, miren. Sí. Son difíciles de quitar, un poquito. Porque tienen 8 horas de duración, entonces me voy a aplicar un poquito de aceite y ya regreso. Con aceite sí, sí se te quitan, miren. Aquí me apliqué aceite y ya como un pesito de papel. Así se te quitan fácil, pero así a palos se coja más. Ahora vamos con el tono Nuez, mirenlo. Es hermosísimo y tiene una excelente pigmentación. Me lo aplico una de un lado para la parte de arriba. Ahora vamos con el tono Otoño. Gracias por ver. No, no. No, no. ¡Ay, miren qué bello este color! ¡Ay, me encanta, ¿no? ¡Ay, qué precioso! Y la transferencia. Ahora vamos con el tono Ocaso. Ok, y ahorita vamos con los dos últimos que son mis favoritos en tonalidades rojos, los anteriores eran como en tonalidad nude y naranja, pero ahorita vamos con estos rojos y me voy a aplicar este que se llama Fruto Silvestre y este es mi favorito, bebés, a mí me encantan los rojos. Miren esa pigmentación. O sea, no queda ni un parchecito. Nada. Ahora vamos a hacer la transferencia de este rojo parecioso. Miren, aquí me quedó un poquito porque todavía como que no se me había secado bien esa parte, pero igual la transferencia para tener una pigmentación tan excelente es muy poquita. Ok, babies, y vamos con el último con esta hermosura que se llama Merlot. ¿Qué es esta belleza? No, estoy fascinada con la pigmentación de estos labiales. Excelente pigmentación. Ok, mis amores, entonces así se ven los seis tonos de la nueva colección Fusión Otoñal de Cosméticos Vogue, Otoño, Fruto Silvestre, Ocaso, Fusión Otoñal, Merlot y no es, a mí me encantaron, como les digo, esta es como mi colección favorita de los colorisimos de bokeh, me encantan. Este se llama Merlot, me fascinó, me gustó mucho Fruto Silvestre y me encantó Otoña. Ay, me parece que es como un naranja precioso y este, Fusión Otoñal. Estos a mí me encantaron, pero digamos que estos cuatro fueron mis favoritos. Y sí, mis amores, espero que les haya gustado el video y recuerden que ya pueden ir corriendo a comprar estos labiales y entonces me dejas en los comentarios si tú lo has probado, qué te ha parecido esta colección y me puedes dejar saber cuál fue tu color favorito de esta colección. Y listo, mis amores, muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si Dios nos presta la vida, nos vemos en el próximo. Recuerda suscribirte, regalarme un like, seguirme en mis redes sociales y si Dios nos presta la vida, nos vemos en el próximo video. Muchísimas bendiciones para todos. Bye.